Somos tan distintos e iguales, todos somos uno. Hay que buscar un poquito la unión de vuelta, darnos cuenta que estamos todos en un mismo barco, ¿saben? Sin atacar a nadie, porque yo no tengo nada personal, nada personal contra el gobernador de Mendoza, ni de ninguna provincia de la Argentina, no tengo nada personal. Pero sí, creo que tienen hijos, nietos, algunos, o que piensen en los nietos de sus nietos por lo menos, sino que van a dejar, que piensen en que esta tierra hay que cuidarla, porque es el único hogar que tenemos para vivir. A veces vivimos acá como si tuviéramos dos, tres planetas más para ir cuando querramos, total, si se destruye esto no pasa nada, y no es así. Entonces que revean la situación, en Neuquén también el fracking está haciendo atrocidades, en San Juan ni hablar, la barrigol y demás, en San Juan ya con los derrames de cianuro, he ido a Hachal, yo no les hablo por hablar, hablo porque he ido a Andalgalá dos veces a Catamarca y me he acostado así adelante una topadora y le dije, si vas a pasar, pásame por arriba a mí. Así literalmente, como se los digo, y no fue hace tanto tiempo, fue hace unos 10 años, no más. No soy un tipo violento, creo que la violencia genera más violencia y el amor más amor. Simplemente hay que intentar hacerle llegar el mensaje, en este caso a los gobernadores, al gobernador de Mendoza y todo su equipo de gente, para que revean la posibilidad de no solamente no modificar, sino que mejorar a favor de la tierra, del medio ambiente, esa ley 7722 que tiene Mendoza, que es tan valiosa y que tendría que ser tan replicada en diferentes provincias. Si hay una modificación, no tiene consenso social. El pueblo de Mendoza no quiere modificar la ley 7722, es así. Y realmente estoy preocupado porque están buscando modificar la ley, para privilegiar y beneficiar las empresas extranjeras que vienen a destruir nuestro suelo, nuestra tierra, con la mentira de que generan laburo, que es mentira. Yo les puedo asegurar que recorrí un montón de pueblos de la cordillera, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, Mendoza. He estado en lugares en Perú también que sufren por lo mismo, en Bolivia por lo mismo y no generan trabajo, es mentira. Y les puedo asegurar que con esto yo siempre me he arriesgado mucho. Como dije hace un rato, la vida es de los que se arriesgan, de los locos que se arriesgan. Pero ¿saben cuántos hay en el cementerio muertos que no se arriesgaron nunca? Y por sus sueños yo prefiero arriesgarme, no me importa. Me ha costado... Una vez decir esto en el 2010, en el 2010 estar en contra de la fucking mega minería o del fracking, me llevó a que San Juan por cinco años me censurara en la provincia de San Juan. A que La Rioja hasta el día de hoy no me quiera llevar a la provincia de La Rioja, no me quiere llevar a ningún festival provincial ni nacional porque saben que yo hablo de estos temas.